Bueno, momento de meternos. Mira, hoy estamos, qué lindo, ¿no? Con mujeres. Todo mujeres. Mujeres que nos traen información, mujeres que nos traen saberes de diferentes ángulos. Así que, bueno, me encanta el programa del día de hoy. Ahora recibimos a Emilia Díaz, autora de Guardianas. Este libro que fue de las principales ventas a fin de año, del año pasado, en marzo de este año, que es un recorrido por, bueno, La sabiduría popular encarnada en mujeres. No sé si lo presenté bien, Emilia, bienvenida. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo andan, chiquilita? Muy bien, muy bien. Bueno, no has venido sola. Tenemos intérprete de lenguaje. No, tenemos a Nibia Pérez que nos acompaña porque es un libro, gracias a Nadia Carreras, un libro accesible que tiene lenguas de señas y tiene también un código QR a través del cual se puede acceder a material accesible con no solamente lengua de señas, sino además subtítulos y audiodescripción para personas ciegas y sordas o, bueno, de baja visión también. Bien, para que todos podamos acceder a esta información. A mí me gustó mucho un concepto en parte de la información para esta entrevista que decía, las guardianas son mujeres comunes con historias excepcionales, también son mujeres excepcionales con historias comunes, inquietas, entre otras cosas. ¿Qué quiere decir todo eso? Quiere decir que vos podés ir caminando por la calle, podés andar por una feria en Montevideo, te podés encontrar con, de repente, como me encontré yo, con una veterana que te está vendiendo ropa de segunda mano. Y mientras estás dialogando sobre la historia de vida, que a mí me encanta que mis hijos ya no quieren ir más a la feria conmigo. La mamá colgada que se queda comenzando. Mamá, vamos, volvamos para casa. Encontrás que el arte de sanar está mucho más a la mano, y las mujeres lo tenemos, además, por socialización de género, mucho más a la mano de lo que creemos, ¿no? Por la historia de nuestras abuelas, por lo que compartimos con nuestras tías, por los viajes los Viernes Santos a recoger Marcela. También por algún consejo relativo al cuerpo, algún baño, algún baño de pies, algún baño con algún laurel, alguna miel transformada en... Y esos cuentos que fueron pasando de generación en generación, yo diría más que cuentos, son prácticas que implican el cuerpo e implican una relación, es finalmente lo que yo descubrí a través del libro, que es lo que sana, ¿no? Lo que sana es el recuerdo de una relación que nos sostuvo para sanar un dolor físico, psíquico, espiritual. Y es una forma, creo yo, que tendríamos que empezar a caminar nuevamente, ¿no? Una forma de relacionarnos con lo que concebimos como enfermedad, hablando de justamente lo que estoy hablando 25, me vamos a mediar ahorita acá con Pilar, y también cómo nos relacionamos con nuestras formas de sanar, ¿no? Qué concepto tenemos de salud, quién nos dice que es sano y que no es sano, si nos aferramos realmente a un concepto solamente médico hegemónico de lo que es la salud, y porque los papeles y los análisis dicen que está todo bien, ya marchamos felices, pero hay algo que no nos cierra, hay algo... O no nos sentimos bien emocionalmente. O no nos sentimos bien emocionalmente, o no nos sentimos bien. ¿Viste esa gente que dice, yo ya me hice todo, tengo todo el chequeo, pero yo no me siento bien. Y esto de emocionalmente y físicamente, ¿quién lo dividió? ¿Cuándo lo dividimos? Es cultural esa división, ¿no? Estamos tan unidos, ¿no? Sí, y ahí lo femenino cumple un rol fundamental si uno va a los orígenes, ¿no? ¿Cómo surge en vos esta necesidad de hacer este recorrido? Y una vez que lo hiciste, ¿con qué te encontraste? O sea, ¿te sorprendiste? ¿Costó encontrar a estas guardianas? ¿Hay menos que antes? ¿Las hay, pero más escondidas? ¿O no? ¿Están ahí, como decís, en la feria? Y es solo estar abiertos a ver. Yo creo que tenemos que estar más abiertos a ver, pero también tenemos que estar más abiertas y más abiertes a recuperar ese diálogo con otras generaciones. Creo que necesitamos escuchar más a las personas mayores. Creo que tienen mucho para enseñarnos de otras pandemias, de otros dolores, de otras crisis políticas, económicas, sociales. Tenemos mucho que aprender de ellos. Tenemos que darnos un tiempo. Estamos como, creo yo, avasallados por este... progreso cibernético, ¿no? Y estas pantallas que nos iluminan en forma permanente. Y estamos perdiendo esa capacidad de escucha activa y de aprender de otras generaciones, ¿no? Eso del cuento, ¿no? Del cuento alrededor del fuego, del cuento que te sana, del abuelo que te mima, que te abraza, ¿no? No digo que todos los abuelos miman y abrazan. No quiero tampoco idealizar esa figura, pero entiendo que hemos perdido como un diálogo intergeneracional sustantivo para entender de dónde venimos y para poder saber a dónde vamos. Porque si no... Y me parecía que Uruguay tenía esa sabiduría que se está extinguiendo, que esta proporción importante de generaciones que vienen a la ciudad se desvinculan rápidamente de ese saber o se desvinculan rápidamente de esa naturaleza que portamos. Y que no hay que ir a buscarla a un chamán importado desde México. Bueno, ¿vos sabés que cuando yo empecé a ojear el libro pensé eso? ¿No hay nada de esto en la ciudad? ¿No hay guardianas en contexto urbano? Algunas hay, ¿no? Pero, ¿cómo es eso? Porque hay un vínculo muy fuerte con la naturaleza en casi todas las historias, ¿no? Sí. Bueno, hay... Sí, sí, sí. Ahora, depende lo que quieras encontrar, ¿no? Depende cuál es la pregunta que te estás haciendo, ¿no? Y también entender que lo urbano nos está expulsando a todos, de alguna manera, ¿no? O sea, creo yo que hay muchas... Estamos viendo más generaciones, comunidades que están eligiendo como una vida que está entre lo urbano y lo rural. Algunas ya se están instalando afuera, los que tienen posibilidades. Pero hay una precarización de la vida en las ciudades, ¿no? Vemos cada vez menos niños, jugando. Hay como cierta inseguridad que no nos permite relacionarnos en forma espontánea. Conocemos menos a los vecinos de la cuadra, en el barrio. Andamos con más miedo que amor en la ciudad. Capaz que yo estoy muy pesimista, pero lo que invita a esto es evolver al monte, cuidar el monte, cuidar la naturaleza, la naturaleza que nos es dada, cuidarla de una relación extractivista con la naturaleza, pero también los vínculos humanos, ¿no? Esto de, ¿qué te puedo sacar a vos en esta relación? ¿Qué me puede servir? ¿Qué me provocás? ¿Qué me das? Bueno, eso es una forma extractivista de relacionarnos con los seres humanos, no solo con la naturaleza, ¿no? Entonces, volver a una forma más coherente, éticamente hablando, ¿no? O equilibrada o armoñosa con esa naturaleza es no dividirla también, es decir, bueno, está, campo, ciudad, sino que, ¿cómo puedo vivir en forma armoñosa en la ciudad con mi balconcito y mi plantita? La huerta y mi platita de tomate. Claro, ¿y cómo puedo establecer una relación armoñosa o equilibrada con ese té? Con ese té que me compré unos yuyitos en la feria. Y quiero disfrutarlo tranquila. Ahora, Emilia, en base a todo esto que decís, me imagino que hay, me imagino, ¿no? Que hay muchas personas que se pusieron a leer guardianas y empezaron a reflexionar, a analizar un poco sus historias, sus vidas, sus vínculos, esa relación con la naturaleza. O sea, ¿qué devoluciones has tenido? ¿Hay alguna que te haya marcado y decís, logré, ni cometido? Cada uno lo va a interpretar como quiera del libro, ¿no? De eso se trata la libertad también. Pero, ¿te ha pasado? Sí, sí. Me ha sorprendido, Pila, esto de volver a las raíces, ¿no? Volví a hablar con mi abuela. Mi abuela me contó un secreto. El abuelo fue hasta el galpón y encontró una caja y salieron puntas de lanza. Volví a caminar por ese monte. Volví a recuperar mis historias con mi papá, que extraño y que ya falleció. Y otras cosas, ¿no? Muy conmovedoras, capaz que más privadas. No las puedo comentar mucho. Pero sí tiene que ver con algo que yo me había puesto como un propósito, pero no sabía si lo iba a lograr. Pero el propósito estaba, que era esto de recuperar una memoria. Que es una memoria colectiva, no es de un núcleo familiar. Es una memoria colectiva, una memoria comunitaria, un saber sanar con... Y revalorizar un rol, ¿no? Que es protagonizado por mujeres de una sabiduría que puede ser que por mucho tiempo estuvo como, bueno, es curandera, ¿no? Fruto de la ignorancia. Ahora cambiamos, sabemos más cosas. Va por ahí también, ¿no? Sí, y recuperar eso y saber que eso no se pelea con lo médico hegemónico o lo que conocemos como medicina tradicional. Aunque en otros pueblos medicina tradicional es esta. Esta es la tradicional. Pero entender que también hemos sido colonizados por un saber que ha sido puesto en un lugar que, bueno, que merece. Pero subalternizando otros saberes que han sido puestos en lugares que no merecen estar, ¿no? Que me parece que tampoco hay que hacerlos pelear, pero sí pueden convivir y sí son súper necesarios. En cuanto a las historias de estas mujeres, ¿has encontrado algún hilo conductor? Cada una vehiculiza su saber de manera diferente, ¿no? Vinculado a tradiciones de los pueblos originarios, bueno, con la elaboración de algunos productos, otros temas quizá un poco más esotéricos, ¿no? ¿Hay una línea que unas en todas estas historias, en el llamado que sintieron esas mujeres, en que el llamado estuvo a pesar de que lo dejaran pasar o no quisieran hacerse cargo de él? Está buena la pregunta, porque cuando fui a escribir justo, empecé a escribir con el libro en blanco, dije, bueno, vamos a hacer como unos hilos, a ver qué es lo que hay en común, si las puedo tejer. Un lío me armé. No, no, no. Vamos a hacer el perfil de cada una, porque tienen muchas cosas en común, pero organizarlo ya es otra historia. Hay que saber escribir esos libros y está. No me voy a trabajar una yende, ¿entendés? Pero acá, espontáneamente, podemos vincular alguna cosa. Sí, no, pero sí lo que encontré es como una confianza firme en lo invisible, ¿no? O sea, todas ellas sostienen y creen en la fuerza de los propósitos, en la fuerza de una energía que no nos trasciende, para algunas sí, otras no, porque tienen distintos credos, tienen distintos rituales, pero sí le dan un espacio a eso, ¿no? Un espacio a esa fe. Y ese espacio tiene resultados, a veces más sutiles, a veces más concretos, pero darle un espacio a la fe. Es como darle un lugar a la fe. Es darle un momento de tu día, de tu vida, que puede ser antes de tomar un vaso de agua. Vos no tenés por qué tener un altar con todo. Puede ser antes de tomar un vaso de agua. Puede ser un pensamiento, puede ser una inspiración, puede ser un pequeño mantra hecho por ti. Y cada uno puede despertar eso sutil. Y eso sí también lo tienen en común todas. Despertar lo sutil a través de un acto, que puede tener una ramita, un vasito de agua, pero despertar lo sutil y llamarlo. Llamarlo, tipo, venga, venga sutil, venga, venga. Sutil, ¿dónde es, no? Qué divina esta charla porque ya me van a hablar del valor del ritual, ¿no? Eso estoy planteando en mi vida, pero no importa. Este libro lo lanzaste a fin del año pasado y ahora vas a hacer un recorrido por el interior. Contanos un poco cómo viene esta segunda etapa de las guardianas. Pará, lo tengo acá. ¿Por qué? Mientras lo buscas. Sí, no, no, ya está. ¿Están todas las librerías del país? Están todas las librerías del país. Fueron los libros más vendidos en marzo de este año. Sí, hasta mitad de año fue el libro de esta editorial más vendido, de no ficción. Vamos a estar con la Feria Uruguay Teleo, que es una feria preciosa de libros en el interior, en distintas partes del interior. Empezamos por Rocha el 20 de octubre, ahora la semana que viene. Después el 10 de noviembre estaré en Salto con Guardianas y el 3 de diciembre en Solís de Mataojo. Qué lindo. Ay, copada, pará. Y después voy a presentar junto a Alejandra González Soca, que es una artista plástica excepcional, que tiene en el Espacio de Arte Contemporáneo una muestra que se las recontra, recomiendo, que yo fui con mis chiquilines, porque además es una muestra interactiva, se llama Cultivar el Vacío, se las recomiendo. Está muy hermosa la muestra. Vamos a hacer como una presentación, una mesa redonda junto a Andrea Estala, una de las guardianas, y que vamos a estar conversando sobre la relación con la naturaleza que establecemos los seres humanos, esta relación política y espiritual. Después voy a estar en el Fiestón. El Fiestón es la biblioteca de Shangri-La, que es gigante, que se va a ampliar, que ahora van a ser una sala nueva de 80 metros cuadrados. Ahí vamos a estar varios autores de los más vendidos este último año. Y esto va a ser el 13 de noviembre, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, una fiesta que además va a tener de todo. Y ya dije todo, ¿no? Ah, Sarandí del G. Viste que Sarandí del G cumpleaños. Sí. Entonces, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, voy a estar yo ahí. Una de las guardianas, mi Delfa querida, si me estás viendo, te mando un abrazo, también va a estar, es mi gestora en Sarandí del G. Ella es gestora cultural. Bueno, Emilia, muchísimas gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes, un placer. Bueno, cerramos por aquí entonces el diálogo con Emilia Díaz, con este libro, Guardianas, y esta recorrida por el interior del país que se viene.